ok hola amigos vamos a ver si hacemos un pack opening o si abrimos un sobre de 20 mil monedas no de 6 mil monedas que son los promocionales que hay aca tenemos para 1 o tenemos para 7 sobres de 300 creo que son porque son 2200 FIFA Points y son 300 creo que son 7 vamos a ver son 7 sobres 7 sobres de 300 o nos arriesgamos por un paquete promocional de 100 bueno vamos a arriesgarnos por uno de 100 y ver que nos toca nos toca un toti bueno asi que se viene uno de 100 no se olviden de dejar sus likes suscribirse a mi canal aca men57 y pueden mantenerse en contacto en twitter en la descripción en el canal y vamos aca por el sobre de 100 2000 FIFA Points 100 mil 100 mil monedas esperemos nos toque un toti o si no algún buen 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 jugador que valga la pena si no let's meet Marco Reus ahi esta nos toca uno bueno Reus nos toca Reus en ese sobre de 100 no nos toca toti pero nos toca Marco Reus vamos a ver cuanto vale Marco Reus 86 mil bueno vamos a ver un empujado por aca cuanto esta 63 mil 500 hay un empujado ahi hasta ahorita entonces ya nos faltan dos pienso que recuperamos ahi las 100 mil monedas con Marco Reus bueno en ese sobre de 100 nos tuvo mal mas de todo recuperamos las monedas y nos toca Marco Reus tenia nomas para un sobre ahi de 100 y nos toca Reus Tauchoa Radell Javier Sane Jamuna Kutcher Gámez Carroll Okore bueno nada bueno por aca mas que Marco Reus el unico bueno aqui tenemos a Luis Gustavo vamos a mandar a a Marco Reus para nuestro para el club que vale casi casi las 80 mil monedas para el club y ya tenemos aca de venta para recuperar las 100 mil monedas a Luis Gustavo vamos a ver cuando esta Luis Gustavo ahorita vamos a ver cuando esta Luis Gustavo bueno unas mil monedas mil monedas pienso por eso se puede poner en el la venta despues esta David Luiz cuanto vale David Luiz ahorita bueno dos mil monedas y esta Aspiliscueta tambien vamos a ver cuanto esta Aspiliscueta por aca bueno casi unas mil monedas mil monedas por ahi por Aspiliscueta tambien esta Cruzito tambien Ramos tambien y Summer bueno ya lo demas ya nos toca nada aca bueno nos toco uno bueno nos toco uno bueno Royce en ese sobre de 100 el unico que podiamos abrir y nos toca ese bueno ya lo demas se va son casi 10 mil monedas ahi bueno ahi esta la se maquilla no hay mas asi que es todo lo que tenemos hoy y vamos a abrir aca unos unos dos de 100 unos dos de 100 de una vez para terminar los FIFA points este palochi de donde es este palochi de la serie no nada bueno los contratos nos abordamos eso tambien nada ahi uno mas de 100 no no quiero usar flip a point ahi esta uno mas de 100 cm gonzalez gonzalez bueno nada bueno bueno ahi esta pues nos toca Royce en ese sobre de 100 recuperamos las 100.000 monedas invertimos nada mal en ese como se ama bueno hasta aquí lo mas sobre ese de 100 que les enseñe no se olviden de dejar sus likes suscribirse a mi canal men 57 y los veo hasta un nuevo video no